Un día tiene 24 horas y sin embargo muchas veces sentimos que nos falta tiempo para hacer todo lo que queremos. María Ángeles Durán nos invita a reflexionar sobre los usos y el valor que le damos al tiempo. Nadie sabe con realidad, con exactitud, qué es el tiempo. Y sin embargo todo el mundo tiene una idea muy clara, sobre todo, de cuánto tiempo le falta. La idea de que el tiempo es nuestro, pues solo una pequeña parte de la población se lo puede creer con fundamento, que el tiempo es suyo. La mayoría de la población para subsistir tiene que emplearse, o sea, vender su tiempo o para cumplir otros deberes tiene que cederlo a distintas actividades. Así que no, no, no somos tan libres como pensamos en el uso del tiempo. Es característico de las sociedades desarrolladas y capitalistas que se dé mucho valor al dinero que se consigue a cambio de vender el tiempo. Pero incluso en una sociedad muy capitalista y muy desarrollada siempre hay algunos núcleos de gente que tiene unos valores distintos, que responde de modo distinto y que le da más valor a tener tiempo por así, a estudiar, a divertirse, a no hacer nada. En Estados Unidos ahora hay otros movimientos, por ejemplo, el de Slow is Beauty, ¿no? Lo que va despacio también es interesante, es bueno, se empieza a aplicar a la comida, a los transportes, a muchas cosas. Yo creo que a veces resuelven problemas los bancos de tiempo, pero sobre todo resuelven problemas donde el mercado laboral es poco eficaz o está muy reglamentado. En muchos casos un banco de tiempo te puede hacer más sencillo el intercambio, yo tengo esto, no lo quiero vender o nadie me lo compra. A lo mejor a ti te interesa no comprármelo, pero sí intercambiármelo. Vivimos totalmente de espaldas al envejecimiento y a la muerte. En realidad todo lo que nace en algún momento tiene que morir y una cosa es disfrutar de la vida y otra cosa es no quererte enterar de que al final vas a tener que irte. Tendríamos que cambiar nuestra filosofía. Los que creen que hay otra vida más allá, precisamente porque creen que hay otra vida más allá. Y los que no creen que hay otra vida más allá, pues porque tendrían que dejarles despedir con la máxima autonomía y dignidad de este tiempo en el que ahora estamos viviendo.